Pa' que la gente se ponga un poco más loca, chicos Y arriba Muchas gracias ¿Cómo cantamos? Te busqué y me ocurrió conocer Llevamos un drama y mi voz De verdad, no me quedaba muy bien Te toqué con la ruta que va a sur Fuiste más rápido Y te quise mirar a más de un salto Te confieses que quiero Me querré de ti que amar Sin dud de sonreír De placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si fallamos los vídeos Y está bien Y ahora Hace calor Y la música suena más a ti bien Y ahora Hace calor Y la música suena más a ti bien Te cuide por mi amor Y acá la vamos a pasar mejor Y ahora Hace calor Y la música suena más a ti bien Te cuide por mi amor Y acá la vamos a pasar mejor Y ahora Hace calor Y ahora hasta la hora Y ahora hasta la hora Y hasta la vamos a pasar mejor Chula, chuchale, chula Chuchale, chale, chula Chuchale, chula Chula, chuchale, chula Chuchale, chale, chula Chuchale, chula ¡Lucha, lucha! ¡Avención! ¡Salud, salud, mi reina! ¡Qué locura! ¡Qué locura es! ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡Para sumarse! Chula, habla por la TV No puede que se pasaba a buscar Y solo quiso de no verte más Y yo te pido por favor No me busques Mi bolso lo tenés Reproces Y te volteé para canchar Me dijeron que no hay da igual Así todo lo pude ¡Oh, oh, 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 oh! Más tarde, mastico, se vino la pachaca Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quiegan si la noche no es larga La chica se deja si el vino se acabe Más tarde, mastico, se vino la pachaca Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quiegan si la noche no es larga La chica se deja si el vino se acabe Más tarde, mastico, se vino la pachaca Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quiegan si la noche no es larga La chica se deja si el vino se acabe Más tarde, mastico, se vino la pachaca Más tarde, mastico, se vino la pachaca Más tarde, mastico, se vino la pachaca ¡Chao, cha, cha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rico Yoshi! ¡Multísimas gracias, chiquitilitas! ¡Esto fue Bajo Cero Totalmente en Vivo! ¡Vivo! ¡Pásenlo bonito, gracias! ¡Bajo Cero!